Hola mi gente, para quien no me conoce mi nombre es Miki Mendoza y así les doy la más cordial bienvenida a otro nuevo video. Les recuerdo una vez más que se suscriban a mi canal en YouTube Miki Mendoza Oficial y que me sigan de igual forma en mi cuenta del Instagram y del TikTok Miki Mendoza 1206. Hola mi gente, bienvenida aquí una vez más espacio haciendo una review en otro restaurante. En el día de hoy me pareció súper temprano, hoy es sábado, amaneció así que llevando. El día está así como para que hable de tu casa, relajado. Por ejemplo, yo estaba todo el día jugando con esta niña live. Alexia, ¿puedes tocar música, por favor? No, dije Alexia, es Alexa. Alexa, ¿puedes tocar reggaetón? Mira, mira, Dios mío, este es el mejor invento de todos los tiempos, la que pensó que esto era mucho más complicado. Voy a quitarle esto por los dos de hecho, doctor. Alexia, no, Alexa. Alexa, ¿puedes tocar música? Aquí hay una playlista que podrás ver. Si te pones música, en Amazon Music. ¿Vieron mi gente? Súper sencillo. Eso es lo que me costó, son 27 dólares. No, las taxas fueron como 35 dólares. Este, voy a hacer también la review de ese, de... ¿Por qué le digo Alexia? De Alexa. ¿Alexia? Alexia, la, 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 la de una amiga mía. Pero anyhow, anyhow. Lo que vamos a estar haciendo, la review que vamos a estar haciendo el día de hoy, es acerca de un restaurante que es súper recomendable. Bueno, me lo han recomendado muchísimos venezolanos que viven aquí en la ciudad de Indianapolis. y finalmente fui y lo probé y lo único que les puedo decir es que es una exquisitez, es súper divino este, ya van a ver más adelante aquí cuando esté haciendo lo del, probando los distintos eh, básicamente restaurantes y demás, Colate creo que así se pronuncia y está localizado aquí en Carmel tiene varias locaciones, creo que queda una en la de Isonville, pero yo fui específicamente a la locación aquí de Carmel y tiene los populares cachitos ellos no le dicen cachitos, para los que no son de Venezuela, cachitos es básicamente un pan que está relleno de jamón y es súper suculento y divino y es súper típico cuando nosotros los venezolanos desayunemos, cachitos entonces conseguí aquí un lugar en Indy que básicamente tiene los cachitos venezolanos, pero en una presentación un poco diferente y también aproveché de pedir un croissant de jamón y queso que se mira delicioso este, no conseguí eh, bueno nosotros combinamos los cachitos o sea, con una bebida achocolatada que en Venezuela en mis tiempos se le decía rico mal, no sé ahorita como en Venezuela se le dice actualmente pero es como si fuera un todo y una bebida de chocolate y aquí conseguí algo que es muy parecido a eso o puedes acompañar tus cachitos o tus croissants con un jugo natural o con un iced tea o con un jugo de naranja normalmente se acompañan con eso bueno, eso es el video de hoy así que estoy aquí súper emocionado tengo súper hambre no he desayunado así que estamos aquí en vivo y en directo con el hambre a todo lo que da y bueno, les invito aquí a que me acompañan a hacer esta review de este restaurante ubicado aquí en Carmel y que se llama Colate acompáñenme bueno amigos muy buenos días hoy me encuentro aquí en otro establecimiento en Carmel que se dedica a hacer desayunos y me encuentro en compañía de Curvy Monster y de Núñito saludos hijos bueno, yo estoy muy impaciente porque yo lo que quiero es ir afuera pero está cayendo una nevada fortísima pero anyway vine aquí a comer los mejores cachitos que puedes conseguir en la ciudad de Indianapolis bueno, eso es lo que me han dicho bueno, no en Indy en Carmel son parecidos a los cachitos venezolanos pero no son precisamente cachitos entonces se los voy a mostrar y también voy a agarrar no solo los cachitos voy a agarrar un croissant de jamón y queso y vamos a ver que más cositas me ofrece este lugar aquí que se llama Colate que está ubicado aquí en la en la Carmel Drive y la 106 entonces bueno vamos a ver qué tal están estos mini cachitos o estos sándwiches que tienen mucha similitud con los cachitos venezolanos y también creo que me han dicho que tienen corazón entonces también voy a probar y luego vamos a hacer un review para ver qué tal ok amigos acompáñenme a esta nueva aventura y aquí comenzó a me gustaron pero mire le agarré unos cachitos y le agarré este este ¿cómo se dice? agarré una medida de chocomalteada y agarré mis dos cachitos y el croissant vamos a ver qué tal así que me sacaron corriendo de aquí bueno mi gente de muy bien una vez más aquí es Estacio haciendo la review de otro restaurante hoy colap entonces estamos listos estamos dispuestos a devolarnos estos cachitos que ellos no sé cómo le dicen ellos le dicen y vamos a ver cómo le dicen bueno primero vean la presentación de la bolsa yo lo pedí tu go y así es como te lo dan ahí está el nombre del restaurante ¿verdad? y vamos a disponer a sacar los cachitos so no es el cachito tradicional como el que ustedes están esperando que el que venden en Venezuela pero vienen es así mi gente ¿ves? parece como un buñuelito pero si usted lo abre si usted lo abre que es lo que voy a hacer ahorita efectivamente sabe a lo bueno lo que me han dicho no sé hasta este momento que lo voy a probar con su permiso buen provechito te dan cuenta que básicamente es jamón jamón molido y queso tiene jamón y tiene queso pero está delicioso se ve que está recién hecho y sabe súper caserísimo otro bocadito para asegurarme delicioso la verdad que es muy delicioso muy rico tiene bastante jamón y creo que el precio de esto déjame ver si tengo el ticket creo que están a 2 dólares por 50 o sea súper económico se come dos de estos no creo que es menos de eso creo que están a 1,80 1,80 ahorita de todas maneras lo voy a verificar pero dos cachitos de esto y lo pueden acompañar yo en este caso pedí una bebida quería una bebida achocolatada achocolatada porque no quería algo cítrico en la mañana como un naranja entonces bájate de aquí te di esta bebida que también la tienen allí ahí está la neberita justo al lado ustedes lo van a ver es igual de naranja ahí hay sí hay refresco y está esta bebida achocolatada 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 iba a decir yo y chocolate milk básicamente vamos a ver que sabe esto llegó mi invitada que ya no está invitada a este programa pero se metió aquí aculeada porque está pastada de la brucia bien escuchen hola amigos bienvenidos una vez más aquí Nacho Estacio haciendo otra review en su canal Mickey Mendoza o sucia bueno continuamos aquí probando las delicias que ofrece este restaurante llamado Colate Factory que está localizado aquí específicamente en la Carmel Drive pero también está en otra locación en la Alison Mill Road exactamente no sé cuántas son las locaciones que puede ser esta franquicia pero yo fui a la que está aquí en Carmel Drive bueno el segundo la segunda exquisitez que agarré de allí aparte de los cachitos fue este croissant ahí los se los coloco mírenlo allí se ve súper fresco crujiente también es jamón y queso entonces vamos a ver qué tal el croissant los cachitos estuvieron muy buenos bastante jamón pero vamos a ver ahora qué tal el croissant que básicamente es lo mismo que el cachito pero la contextura de la masa es diferente es otra cosa con permiso más miren directamente de jamón por dentro bastante voy a tomar un poquito de agua estoy probando mmm mmm y gente fresco se nota que están recién hechacitos mmm muy bueno segundo tocado para verificar porque me faltó ahí como un toque técnico ya se lo va mmm 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 como otra vez full jamón bastante jamón mmm de verdad que llegáis del 1 al 10 10 puntos para el croissant muy bueno crujiente mucho potaxio pero se me queda bueno y el cachito claro no es el típico cachito vuelvo y digo pero está bueno el sabor está fresco le voy a dar un 9 9 para los cachitos y 10 para el croissant y con relación a la vida chocolate que no la puedo dejar a un lado porque también forma parte del desayuno como les digo en Venezuela siempre sonamos con esto así de chocolate o con el popular toddy que también es otra vida chocolate o con lo que yo tomaba mucho lo que era Néstia pero Néstia Venezuela no sabe como el de aquí Néstia de Venezuela sabe diferente es otra cosa es delicioso y ojo buena si opté por la bebida de chocolatada que también la venden allí y para esto le voy a dar del 1 al 10 está muy rico me parece deliciosa le voy a dar un 10 y me gusta todo lo que sea chocolate y me compré este postrecito para amenizar porque este es así tipo diet me encantan los de aquí está separado bueno mi gente esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias por su sintonía les recuerdo una vez más que se suscriban aquí al canal Miki Mendoza oficial y que me dejen un comentario y le den ahí el video para que así yo pueda seguir generando mucho más contenido divertido para todos ustedes y de igual manera me pueden seguir en la cuenta del Instagram y del TikTok Miki Mendoza 12 06 los debo hasta aquí porque esta gente ya me si los vieran están todos aquí alrededor mío esperando cuando yo diga la palabra mágica para que ellos ataquen ese plato bueno amigos nos vemos hasta aquí y nos vemos en el próximo video bye bye aplausos aplausos chau